¡Hey! ¡Buenos días a todos chicos y chicas! Hoy estoy en un emplazamiento diferente, salgo de casa, y sé que os gusta cuando salgo de casa. Voy a hablar de un tema, de una serie de vídeos que empecé hace tiempo, y hice un vídeo y lo dejé. Y es la serie de cosas que te ponen fuerte, que no sean entrenar, o la alimentación que hacemos todos para ser más fuertes. Entonces en el primer vídeo hice que crecer en un pueblo te ponía fuerte, por el mero hecho de... ¡Shuuu! ¡Que te comes el saco! Crecer en un pueblo te ponía fuerte solo por el mero hecho de crecer en un pueblo, ya lo expliqué, dejaré el enlace del vídeo por aquí, para que lo podáis ver. Y luego, en otro vídeo del arroz, que hablamos sobre el cultivo del arroz, también expresé, ¿no? Que una de las cosas que te ponen fuerte es trabajar en el campo. Tenéis el enlace del vídeo, pues por aquí, al del cultivo del arroz. Entonces lo desarrollé un poco, y dije que haría un vídeo hablando de esto, y bueno, finalmente lo voy a hacer. Pienso yo que trabajar en el campo... Vamos a entender como personas que trabajan en el campo, no solo aquellos agricultores, sino también los ramaderos y gente del sector primario, pues que tienen trabajo físico y que vive de la tierra o de los frutos que da la tierra. Entonces, hay una fortaleza que es obvia, que es la física, que a esta hora entraremos, pero luego hay otra fortaleza que yo no diría psicológica, sino que es un poco más difícil de explicar, que voy a intentar explicarlo a vosotros para que me entendáis. Empecemos por la fortaleza física. Nadie negará que un agricultor, que un ramadero es una persona fuerte ya. Fuerte porque ha crecido en un pueblo, la mayoría crecemos en los pueblos, y esto ya, como dije, ya nos da una fortaleza. Pero también fuerte es por el trabajo que desempeñamos. Sí que es cierto que de unos años hacia aquí se está todo automatizando mucho, se está todo mecanizando, y digamos que es todo mucho más fácil y mucho más cómodo que hace unos años. Por ejemplo, hoy un saco de pienso o un saco de arroz que están comiendo pesa 25 kilos. Hace unos años pues pesaban 75 kilos, había hasta de 100 kilos. Claro, mover esos sacos pues era más difícil, requería más fuerza. Por ejemplo, hoy vas a cargar un palet, o sea, vas a cargar, qué sé yo, 1000 kilos de arroz y viene un big bag de 1000 kilos, te cargan los 1000 kilos de la furgoneta y adiós. O vas a cargar lo que sea, te lo meten en un palet, con un transpalet, te lo cargan, furgoneta y adiós. Antes no. Antes se tenía que cargar a mano, se tenía que llenar los sacos a mano, o sea, que era todo mucho más difícil, más exigente físicamente. Pero aún así la gente del campo somos muy fuertes, son muy fuertes. Todos tenéis, supongo, el típico amigo que estudió con vosotros en la universidad o en el colegio y es agricultor, y es un animal y tiene mucha fuerza. O todos conocéis, ¿no? Cuando vais al pueblo, si sois de capital y vais al pueblo, pues que la gente del pueblo está hecha de una pasta diferente, y normalmente la gente del pueblo se dedica a la agricultura. Todo esto es derivado del trabajo físico que hacemos. Por ejemplo, yo ahora estoy podando, pues coge la escalera, pone la escalera, sube con la motosierra, corta, baja, coge la rama, llévala allá, vuelve, vuelve a subir. Un trabajo físico. Una persona que se decre la ramadería, pues por la mañana se levanta, va a la granja, da de comer a las ovejas, depende de cómo entra la paja, las pacas de paja, las entra a mano, con un carretón, reparte. O sea, toda una serie de trabajos físicos que, obviamente, una persona de oficina no tiene. Entonces, ya por el mero hecho de trabajar en el campo, ya somos más fuertes, ¿no?, que una persona de oficina. Más fuertes físicamente. Obviamente, el trabajo de oficina tiene lo suyo y a mí me encierras en una oficina y lo tendría complicado de poder aguantar ocho horas allí. Entonces, la fuerza física es innegable. Aparte del trabajo físico también, creo yo que nos ayuda un poco las horas que le metemos, las horas que le meten la gente que trabaja en el campo. O sea, unas horas que no se pueden ni explicar. Y creo yo que si las contásemos, no nos valdría la pena el trabajo que estamos haciendo. Lo estamos hablando de horas... No de horas trabajadas, porque sí que no es de horas trabajadas, pero es de horas pendientes de... El cultivo, horas pendientes de los animales, horas pendientes del tiempo... O sea, todo un seguido de horas que hace que esta fortaleza aún se vea incrementada por este gran volumen de trabajo, ¿no?, o estas horas dedicadas al trabajo de la Tierra. La fortaleza física esta obtenida, como os he dicho del trabajo, y la fortaleza esta que le metes con las horas, para que me entendáis, un ejemplo, yo que sé, una noche a las doce de la noche... Yo, bueno, me digo cultivo de arroz, una noche a las doce de la noche empieza a soplar el viento muy fuerte y tienes el arroz lleno de agua, la capacidad esta de coger y levantarte para irte al campo con este viento que hace a vaciar un poco de agua... Claro, es a lo que me refiero yo, que una cosa se une con la otra y ya eres fuerte físicamente y aparte estás pendiente del conreo en este caso y te vas a las doce de la noche con frío o, por ejemplo, si tienes un animal enfermo o, por ejemplo, los ramaderos y se les queda una oveja en el campo cuando van a pastar. Llegan a casa o llegan a la granja, dejan todas las ovejas encerradas, les dan comida y luego de toda la jornada laboral se van a buscar esa oveja que les falta o por la noche, o yo, por ejemplo, a veces se me escapan los patos y sé que por la noche los puedo coger mejor. Pues después de terminar toda mi jornada laboral me voy a casa, me ducho, me cambio, ceno y por la noche salgo a buscar ese animal. Claro, todo esto ayuda, aumenta esta fortaleza física. Esto llueva, haga viento, haga frío, haga calor. Claro, digamos que es un trabajo 24 horas y tienes que estar pendiente porque estás pendiente de seres vivos en el caso de animales y de si estás en el campo también son seres vivos. Por eso también cuando, si tenéis algún amigo agricultor o algún amigo ramadero y quedáis con él a las 7 de la mañana, en domingo te dirás, vale, no es un esfuerzo. Hostia, que nos tenemos que ir a tal sitio, quedamos a las 6 de la mañana. Yo lo veo con mis amigos. Tenemos que quedar a las 6 de la mañana para ir. Uno, a las 6 de la mañana, tío, que madrugo toda la semana, que no sé qué. El otro, joder, tío, a las 6 de la mañana, no sé qué. En cambio, los dos o tres que trabajamos en el campo, vamos a las 6. Digamos que tenemos esa capacidad también, ¿no?, de cuando tenemos que hacer algo, pues hacerlo y ya está. Estamos acostumbrados a levantarnos y a, digamos, trasnochar la gente, los ramaderos, los agricultores, que les toca trasnochar por cualquier problema o que se tienen que levantar pronto o levantar tarde. En verano, por ejemplo, aquí, como más madrugas, mejor. No trabajas con tanto calor. No sé, espero que me entendáis todo lo que quiero decir, que todo en conjunto es lo que te da una fuerza física superior a la de otro trabajo, por ejemplo, que no tiene ese requerimiento físico. Esto es la fuerza física indudable. Creo que nadie puede poner en duda la fuerza física de la gente que trabaja en el campo, de la gente que trabajamos en el campo, de la gente que trabaja con animal. Luego hay otra fuerza, un poco más abstracta, que es la vinculación brutal que tenemos con lo que hacemos. La vinculación con la tierra, la vinculación con los animales. Y al final, el amor por nuestro trabajo que todos procesamos. No conozco ningún agricultor que haga lo que hace porque es un trabajo. En cambio, sí conozco varias personas que están en su trabajo. Bueno, pues para hacer algo y buscar algo mejor. Los que realmente trabajan a tierra, los que realmente trabajan con los animales, es porque les gusta, es porque lo llevan dentro, es porque están muy vinculados con este mundo y muy vinculados con la tierra. Ese sufrimiento que tienes cuando tienes un animal enfermo. Por ejemplo, si tienes un pato enfermo, pues la verdad a mí, tengo sufrimiento, quiero curarlo. Y estoy seguro que quiero más yo una pluma de cualquier pato de estos, que muchos animalistas quieran al pato entero. Porque los años que llevo con ellos, el verlos todos los días, el alimentarlos, todo esto crea un vínculo con ellos, que aunque después me coma alguno, no lo escondo, o sea, es real, me comeré alguno, pero la vinculación esta que tengo con ellos, digo, parece que esté un poco loco, ¿no? Pero es que es así, la vinculación con estos animales, lo que los quiero yo a estos animales. Dudo que haya alguien más que no sea yo que los quiera. Igualmente, una persona que tenga árboles que den fruta, que tenga un árbol enfermo, que tenga una plantación enferma, más allá de los beneficios que genera aquel árbol, porque seguro que si cuentas las horas que vas a mirarlo, los productos fitosanitarios que te cuesta hacer el tratamiento, lo no sé qué, si es algo raro, que venga un experto a mirarlo. Seguro que todo esto cuesta más que cortarlo y plantar uno nuevo. Pero la vinculación con aquello, con aquel árbol, con aquella tierra, puede más, nos puede más al corazón, que, digamos, lo económico. Todo esto que os he explicado yo es por lo que creo que las personas que trabajamos en el campo, las personas que trabajan en el campo, son los fuertes de verdad. Yo soy muy fuerte en el gimnasio, soy muy fuerte en una competición, soy muy fuerte arrastrando un camión, pero realmente la fuerza real, o los que tienen la fuerza real, son aquella gente que la trabaja día a día, no por hobby, sino por trabajo. Y estos son la gente que vive del campo. Cuando pasan los años, me doy cuenta, por ejemplo, una persona a los 65, un agricultor que se jubila a los 65, cuando se jubila no deja la actividad, sigue. No tiene suficiente, aún tiene su huerto, va a ver la finca porque la llevan sus hijos y le va a dar consejos, se pone a trabajar porque aún se siente fuerte para trabajar. Y te das cuenta que llegan agricultores a los 70 años que están fuertes de verdad, fuertes físicamente, fuertes psicológicamente. Esto también es de admirar. Yo admiro muchísimo a la gente mayor del campo. Intento aprender todo de ellos. Siempre estoy preguntando a la gente mayor, oye, ¿y esto cómo lo hacíais antes y cómo lo hacéis ahora? Porque un consejo de una persona que ha trabajado toda la vida en el campo es súper valioso. O sea, ya no solo un consejo de campo, de cultivo, de crianza de animales, sino un consejo de la vida. Muchos consejos que me dio mi abuelo, pues, valen oro. No solamente, ya os he dicho, no solamente del campo, sino consejos que me dio de la vida o formas de enfocar la vida. Igualmente, consejos que me dan ahora, pues, gente que sabe el deporte que yo hago, gente que me siguen y siempre me dan consejos, pues, de cómo usar la fuerza, de cómo hacer los ejercicios, de cómo aplicar esa fuerza. Aunque no hayan hecho nunca ellos esto, me ayudan. Y sus consejos son muy valiosos. Hace dos meses hice una exhibición aquí en mi pueblo de levantar sacos. Había un oficio aquí que se llamaba Kamalik. Quedan los encargados de meter el arroz dentro del saco, coser el saco y cargar el saco en un camión o cargar el saco en un carro o donde fuese. Los sacos pesaban 75 kilos, 100 kilos. Yo hice una exhibición, ¿no?, pues, intentando volver a mostrar a la gente aquel oficio que ya está perdido, que ya no existe. Pues, aquel saco de 100 kilos yo me lo cargaba normal. Así y aquí. Cuando vino un hombre que trabajó toda su vida cargando sacos y me vio, me dijo, tienes la fuerza sobrada para hacer esto, pero cargándolos de la forma en la que lo estás cargando, no durarías ni dos horas trabajando. Me enseñó la técnica exacta para cargar aquel saco y luego me dio consejos para aplicar esa fuerza. Unos consejos muy valiosos que usaré seguramente en algún campeonato de Strongman cuando tenga que levantar un saco o cuando tenga que hacer la prueba de la mudanza. Todos estos valores son, ya os digo, de la gente mayor valiosísimos. No quiero decir que un señor de 70 años que viva en Barcelona no pueda aportar nada. Claro que puede aportar. Puede aportar muchísimas cosas diferentes de las que aportaría un señor de 70 años que ha crecido en un pueblo, que ha bebido en un pueblo y que ha trabajado la tierra. Y la fuerza física, ya os digo, innegable la fuerza física de una persona que ha trabajado en el campo. Yo creo que si ahora me dijesen, vamos a cavar dos fosas y cuando las terminemos de cavar te vamos a pegar un tiro y te enterraremos. Una te la cavará Sabicas, hombre más fuerte de la historia. Y la otra te la cavará el oncle Pepe, 70 años. Prefiero que me la cabe Sabicas, la fosa. Porque sé que no va a cavarla. No va a cavarla. En cambio el oncle Pepe sí que la terminará. Sabicas se pondría aquí con sus BCAAs, con su faja, con su todo. Y sí, las tres primeras paladas daría igual que fuese tierra, que piedra. Se irían, pero ya está. En cambio el oncle Pepe, que digo yo, pues se metería aquí a cavar. Pum, 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 pum. A cabo de una hora pararía, se comería sus dos huevos fritos con chorizo, su copita de licor de hierbas, el caliqueño, y pum, 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 pum. Y a la hora de comer tendría la fosa acabada. Y Sabicas estaría aquí, resoblando, obviamente, muy fuertes la gente del campo. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. He intentado haceros un resumen, he intentado transmitiros los valores que creo yo que son importantes. Dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre este tema. Dejadme en los comentarios si tenéis algún amigo que trabaja en el campo que es un bestia. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Bueno Pepito, despídete de los chicos y chicas. Pídeles que se suscriban. Suscribiros. ¡Gracias!